¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas? Bueno, somos muy satisfechos desde la Facultad de Ciencias Políticas por esta actividad que organizó la Escuela de Comunicación Social, básicamente por la masividad de la asistencia de estudiantes, pero también por el nivel de los expositores que participaron de la jornada, jornadas que insumieron un esfuerzo muy importante de docentes de nuestra casa, así que muy satisfechos por el resultado de las mismas. El observatorio tiene que ver con un espacio de reflexión y de propuestas de proyectos a futuro, interdisciplinarios, manejando esta noción de un aula sin muros, con la propuesta de McLuhan, que va a funcionar con una sede puntual que es el Instituto 2020 de Vicerrectorado, que además tiene la posibilidad de contactar, y así lo hemos trabajado con la gente de Vicerrectorado, con convenios con otros países desde la perspectiva de grandes temas como la democracia, la gobernabilidad, la educación, la conectividad. La idea es un poco esta cuestión de, siguiendo este concepto, de poder manejar interdisciplina y transdisciplina y generar investigación y producto. Estamos convencidos de la necesidad de generar estos espacios de encuentro, debate, reflexión conjunta, así entendemos la producción del conocimiento y así lo trabajamos históricamente en nuestra facultad. Pero además me parece que es interesante la tarea de recuperar autores de extraordinaria trayectoria y vigencia, como es el caso de McLuhan, que trabajamos en estas jornadas, que nos permiten además con categorías y construcciones conceptuales de larga data interpelar y comprender los problemas de nuestro tiempo. ¡Gracias!